Música Muy buenas a todos Mi de mente amigos Bienvenidos a Pokémon Verde Hoja Dual Randall Y que tal tío Como estamos Bien A ver como pinta la medallita Que tiene mala pinta Nos hemos estado hablando de él y yo Y nos hemos acordado que Koga su nivel máximo Es 43, los nuestros están por 30 Y algo, y como nos pongan algo gordo Nos vamos a pasar muy mal Yo aún tengo a Hagrid a nivel 41 Que bueno aprovechando los súbitos del líder Pues aún podemos hacer algo Pero es que el resto tengo a Arkane Al 25, algo al 15 Después a su amperta 35 Ya estoy mal Yo voy con, bueno he vuelto a meter a Sinux Después de lo que le pasó a Dante y las capturas El Torchi que se me fue la olla en el anterior episodio No me valía Y yo me quedé en mierda Así que me tengo que comer con jamón al Torchi que atrapé Pero bueno voy con el mismo equipo Bueno El más leveado es Betty con 35 Los demás están ahí Todos superan el 30 Pero miedo me da Miedo me da Yo no sé Es que también depende mucho de lo que nos saque Así que Yo le he dicho al compañero ¿Entramos? Sí, lo que vamos a hacer en este episodio es pelearnos con el líder Y si eso ir a las rutas de la derecha Hacernos una casi entera Para ver que capturamos Y entrenarlos Vaya bien Vale Pues yo ya estoy dentro ¿Lo matemos contra el primero? Sí, sí Es usted peleando con todos Vale La fuerza no es la clave Vale, ok Perfecto A ver quién me sacas por favor Un Spinarak Sirko De 38 Dios, qué nivel 38 Dios, qué muerte Magnitud de 10 Enorme Enorme Hostias, hostias Hostias Muy altos, eh Los tiene muy altos Sí Me ha salido Un circo de 38 Miedo me está dando ya, Dios Ya, Dios Tengo veneno Me cago de 30 Bueno, este de 31 Vale, vale Nivel bajito Bajito, bajito No te golpees No te golpees Cabrón, me la ha quemado ¿Otra vez? Y me ha quemado Y me ha envenenado A mí me ha envenenado, ¿sabes? O sea Magneton Un Swamp me van a sacar ahora Al 31 Menos mal Garra Dragón Trueno No ¿Qué? Y me paraliza Y me paraliza Y me paraliza Increíble Me mete un Trueno Me deja mitad de vida Y me paraliza Vale Increíble Magnitud Perfecto Nos lo cargamos Y me vas a sacar un Zubac Vale Esto va a pintar muy mal, eh Yo estoy ahí Me ha quemado a... 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 A dos Pero por lo menos Ahí va Venga Esto va a pintar muy mal Un Braziker Genial Dios Hagrid, por Dios Aguántame el golpe, por favor Mira, como tengo un ataque de lucha Lo paso fatal Super poción A mí, tío Me ha metido un Trueno Que me ha dejado casi la mitad de vida Me la juego Me la juego Me la juego En serio Hidrocañón En serio, tío ¡No! ¡No! Menos mal ¡Mierda, tío! ¿Has perdido a alguien? Braziker Ha hecho explosión Y ha matado a Irán A millalados ¡Dios! 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 ¡Explosión, tío! ¿Te acuerdas que había habido un Brissi Que con explosión pueste Me la ha comido con patata ¡Me ha matado a Irán! ¡Me ha matado a Irán! Pues yo no he perdido a Hagrid De puro milagro, ¿eh? De puro milagro Y eso que está a nivel 41 ¡Qué confía en él! Un Vaporeon ¡Me voy para atrás! ¡Me voy para atrás! Porque vamos ¡Dios! Anillo Ígneo Vale, lo aguanto Bien Magnitud de 10 Perfecto Qué grande eres, JRC Poliwag Vale, este Poliwag No creo que me pueda hacer demasiado Me baja la defensa Parasict Parasict Es que si tuviese a alguien Que a buen nivel A mí los tipos planta Me darían igual Pero es que no lo tengo a buen nivel Puño mareo Vale, nada Nada, nada, nada Pues tengo que sacar a Guax ¿Qué saco? Bueno Me voy a ir con Soul Brace Esto pinta mal, ¿eh? Esto pinta muy mal, ¿eh? Sí, acabo de perder Un Pokémon fuertísimo De mi equipo Fue una puta explosión, tío Esto pinta muy mal, tío He sacado a Soul Brace, tío Para pelear Vamos a ver Yo no sé cómo lo vamos a hacer, ¿eh? Pero a mí Mi Gengar ha estado a punto de morir, ¿eh? Mi Gengar, ¿eh? Es el que más alegría se me está dando En toda la serie A ver, vamos a combater contra este A ver qué nos dice Vale, y me saca un Persia Vale, bien Bien, lo puedo aguantar Hipercolmillo Se ha leído Perfecto Afilar Medalla de equipo igual Y magnitud de 7 de invitado Perfecto ¡Kindra! Ay, mi mamá, Kindra Uy Magnitud Hidrobomba ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Tan mal va la cosa ahí Eh, muy mal, ¿eh? Muy mal Historia de agua, menos Yo estoy sufriendo Yo estoy sufriendo Un poquito Eh, me ha sacado un Kifra con Hidrobomba Sí, tengo que volver a hacer topogobos por cada combate Yo también Yo también Pero lo de Irán ya me ha matado Yo lo de esa explosión me cago en el... Yo lo que... Una puta explosión, no No podría haber sido otra cosa, no Madre mía Esto pinta Pero mal, mal, mal A ver, eh Nuestros suscriptores se lo estarán pasando bien Porque bien, Dios, están viendo sufrir Pero yo me lo estoy pasando muy mal, tío Muy mal Vamos allá Combatimos contra este que tiene dos Pokémon Un Sion Un Sion Vale Magnitud, burbuja, vale La burbuja me da igual Rastreo me da igual también Magnitud de 8 de invitado Bien ¡Gardeboa! Vale, Sandro, yo te lo he matado Me ha sacado un Metacross bastante durico Me ha dejado tocar a Sinux Y a... A Yane Tengo que volver otra vez para atrás No me quiero jugarme nada Vamos Vamos Y JRG nivel 37 Qué máquina es este hombre Qué máquina es este hombre Me queda un combate, eh Me quedan otro... Me quedan dos entrenadores todavía Para poder pelearme, me parece a mí A mí me queda uno ¡Ah, no! ¡Hostia, me sacan un Steelix! ¡Ah, no, no me queda ninguno! ¡No me queda ninguno, me voy a curar, eh! ¡Hostia, hostia! Un Steelix, tío ¿Por qué me sacan? ¡Un Steelix! Pero lo he reventado una patada de fuego Pero menos mal Vale Yo voy a curar Hay un combate que podemos esquivar O sea De un sumito Que es el de abajo de toda la izquierda Yo creo que voy a combatir ahora contra él Mientras te espero Yo voy a curar contra él Y listo Yo voy a pasar de ese tío Vale, dos por un Gorevis Yo voy a pasar de ese Y me voy a por Koga Te espero con Koga Sinceramente ¡Hidrocañón! ¡Hijote! ¿Qué? ¡Hidrocañón! Ya estoy con Koga No me la juego Un segundito, eh Un segundito Ya, ya, ya Estoy viendo con qué empiezo contra él ¡Syther! ¡Dios! ¡Qué miedo me está dando! ¡Qué miedo me está dando! ¡Para atrás! Vale, perfecto De brindado ¡Ay, ese hidrocañón! ¡Ay, ese hidrocañón, compañero! ¡Ay, qué miedo me está dando! ¡Ay, qué miedo me está dando Jacko! Que, que, que El primero ya me ha dejado Pero lo del Basic Explosion Me cago en la puta Voy a ir con Gengar primero O sea, es que tenemos Todos los Pokémon por debajo Del Pokémon más alto De este hombre Sí, tenemos que Todos por debajo Tenemos que rezar De que le toque Una mierda de Pokémon En ese, de ese nivel Tenemos que rezar Que no tengo un equipazo Vale, vamos allá Mira, ojalá que le toque Un, no sé Un Cater Por aquí, por aquí, pues Le sale un Caterpie Una cosa de esas Yo qué sé Cuando quieras le damos Pues venga A pon él Vale, vamos allá Alguien tan enclen Que como tú Se atreve a desafiarme Me parto de la risa Como maestro ninja Te enseñaré Que es el miedo Sentir la desesperación De las técnicas Del envenenamiento Y del sueño Adoro a mis temidos Pokémon del tipo veneno Espero que no tenga Ningún poco como del tipo veneno Que no me haga nada Que no me haga nada Por favor No me jodas Empieza con Ariados Tío Ah, bueno, bueno Pero es medio Lo puedes medio 37 37 A mí un Spinda Nivel 37 Que de un Garra Dragón Ay, me duerme A Hagrid Me lo ha dormido Con un canto Tío Mi Perrullón Látigo Vale, me baja la defensa Me da igual Tambor Ay, tambor Ay, tambor Menos mal que he despertado Tóxico Mira, me ha tirado un tóxico Ah, Ariane Me ha degotado A mí me ha sacado a Nidorina Puede sacarle a J-RG ¿Cuál es el Grumping? ¿Cuál es el Grumping? Un cañón debilitado Bien Alakazam No me jodas Alakazam Alakazam El Psíquico Bien Alakazam Al 37 Menos mal Tiene un Grumping de 39 Martillazo Meditación Ay, evito el ataque Buzarrón Voy a perder No ¿Qué como? Ay, no, 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 no Martillazo En serio me estás esquivando el ataque todo el santo rato Tiene que tocar Dios, que como Vamos, Skizu Puedes con Grumping Vamos Toma Bien Sudogudo Tiene un Sudogudo Vale, me va a sacar un Raticate Ay, Dios Qué bueno ese Raticate Vamos, Betty Eh, eh, eh Escucha, su Sudogudo es el de nivel 43 Eh, a mí Raticate de nivel 43 Vale, puedo vencerlo, puedo vencerlo Puedo vencerlo, puedo vencerlo Que una total, hijo de payagada Vale, pues ya está Yo he ganado, eh Toma, vencido su Sudogudo Ufff Le queda un banete Le queda banete Ufff Espérate, yo estoy lleno vencido Yo estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno en medio ahí Ufff Pero sí Toma Menos mal Tío, Dios Puto mordisco Bendito mordisco del Kizu, tío Pero deja de usar mi hiperpoción, cabrón Ya Dios Le vencido Oh Oh, tía Cabrón, que te llama mordisco y hiperpoción Mordisco y hiperpoción Para ya La medalla La defensa de tus Pokémon aumentará Y podrás hacer surf siempre que te verás Ah, llévate esto también MP06 ¿Cuál es MP06? Tóxico, vale Pero yo tengo un problema Vale, pues nada Pues He perdido el Pokémon que eres Señor surf Que era Irán Mi Giala 2 Mi bonito Giala 2 Ah, bueno Puedes utilizarlo, o sea En plan para hacer surf y tal No, está muerto Ya, te lo puedes dejar en el equipo Ya, no, pero quiero decir Que te lo puedes dejar en el equipo Solo para utilizar surf, ¿sabes? No, pero tengo otro de agua Tengo a Blastix, ¿te acuerdas? Ah, bueno Pues Ahora Tengo que quitarme de aquí a alguien Para entrenarlo Porque ahora Blastix va de equipo principal Tiene que irse o sí Voy a curarme O sea Realmente Me han hecho demasiado, eh Pero ese Lo bueno que ha tenido Cuando me ha sacado a la Kazan Es que ha utilizado solo meditación Meditación Y no me hacía nada Y después me ha metido dos arrones Que en realidad Tampoco me ha hecho nada Y... Bueno Ahora Vamos hacia el sur Hacia la ruta 19 Vamos a la derecha A utilizar surf A la derecha No, no Ah, vale, vale Sí, a la derecha A ver Por el orden Tendríamos que ir a la derecha Para limpiar la zona de captura de Pokémon Luego tendríamos que ir a Ciudad Zafrán Vale, vale, vale Ok Estoy enseñando en el sur A... A mi Blastix Lady Ok Sinceramente Vale Eh... Uff Vale Pues aquí ya capturamos Bueno, ya capturamos Capturaste tú Yo creo que aquí No pude capturar Sí, ahí ya capturamos Sí, sí O sea, pero en plan de que No pude capturar al Poké Eh... A ver Vamos a estar peleando con los entrenadores Sí, yo creo que sí Espera, espera, espera Ahora me he acordado Me he acordado Coge un Pokémon con corte Eh... A ver Tengo algún Pokémon con corte No tengo ningún Pokémon con corte Me he acordado ahora Eh... Para... Para que era Porque me... Porque hay zonas de hierba Que suerte se podía acceder En esas rutas con corte Me he acordado Vale, pues... Vamos a utilizar... Voy a dejar... Voy a dejar Sidux Vamos a sacar a Lickitung Y yo a... Ah, sí, capturé a Magby A Magby capturé No me he acordado Pero Magby No sé si va a evolucionar aquí, eh Eh... Eh... ¿Por qué no? A ver, sí, verás Pero tú es por felicidad, ¿no? Magby por felicidad Eh... Creo que sí que es por felicidad Bueno, a ver cómo lo hacemos Peleamos con los entrenadores Sí, ¿no? Peleamos con esta primera de aquí Pues espete Voy a poner a Lady primero Para que coja un poquito de experiencia A ver Me entrenaré con gente más Ah, vale Ya he combatido yo contra esta Contra la primera Yo no Pero espete Ya a mí me estoy peleando con ella Vale Pues... Nada Vamos a ver este de aquí Pero ahora Ahora ya van a bajar bastante el nivel En plan Ya no son nivel 30 y pico Ahora son 26 o algo así Un Mew, tío Hostias Ese Siadra casi Un Mew Un Mew Vamos a... Uff Es que que le hago ya a este Mew Vamos a sacar a JRG por ejemplo Stilix Vamos a sacar un Stilix Vale Surf Surf Perfecto Me va a sacar un Grobat ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Un Stilix con sustituto? ¿What? Dios Vale, Mainum Voy a curarme Vamos a cambiar Voy a sacar a... Infamous por ejemplo Ay, no sé por qué saco Infamous Es que es nivel 26 en realidad Me da igual Hidrobomba Y debilitado Bueno, Blastoise no va a pelear aquí Voy a entrenar a los otros Porque es que Ya, ya Esto ya está muy... A menos que sea un Pokémon que diga Hostia, Blastoise si puede Pues puede A Pau Voy a entrenar a Pau Vale Es que claro Son nivel 28 Cositas así Y de momento Chuparidas Ay, Dios He entrenado con Cartooner ahora mismo Ay, Dios Hoja mágica Perfecto Debilitado este Paras Y nivel 34 Pau Qué grande Vamos allá Vamos aquí Vamos a cambiar al señor Infamous Por aquí Y vamos a meterle un Nieve Polvo Se queda uno de vida, tío ¿En serio? A uno de vida Vale, debilitamos al Dodri Uh, chico Un Nidolon con Psicoataque Vale Pero el Nidolon es más físico Ya Vale, vamos allá Y si te combate Un Charmeleon Aron Un Aron Día Soleado Charmeleon con Día Soleado Vamos a meterle entonces un Magnitude Ahí está, Fígoro Ceraligator Ay, Dios ¿Quieres cambiar? Eh, no Bueno, podría haber cambiado en realidad Magnitude por aquí Otra vez, Magnitude Vale Oh, Swampert Me saco un Swampert, tío Vale, este Swampert de un Absorbert Por ejemplo Uh Danza Lluvia Vale, nada Debilitadísimo Y es que, claro Es que al tener niveles tan bajitos Bueno, pero Pero nos relaja un poquito Después del nerviosismo Eso sí Yo le quito poquísimo A este Tentacul De Absorbert Poquísimo Necesito Eso sí Necesito que mi Captain Aprenda un ataque de tipo planta De esos Potentes Es un Mario Vale, ahí está Perfecto Magnitude Magnitude 4 Vale, pues ¿Cómo vas? Pues ahí voy ¿Estás ya casi con el motorista? Eh, no No he llevado ahí todavía Estoy ahí Que ahora se me tendré que volver Si me tengo algunos tocados Vale, yo voy a meterle surf a este Perfecto Explode Vale, vamos con el señor Pau A ver este Explode Mivel 29 Vale, hoja mágica Hoja mágica Y listo Creo que tampoco tenemos ¿Quieres aprender qué? ¿Cómo? Síntesis Síntesis Ah, ¿quién está aprendiendo síntesis? Eh, Captur Me gusta Me gusta síntesis Es muy buen ataque Buena habilidad Vale, un Banet Hoja mágica Vale, perfecto Dios Snorlax Snorlax Vale, hoja mágica por aquí Golpe Furia Me quito una maldita barbaridad Voy a cambiar Voy a cambiar Vale, utilizamos gancho alto Y este Snorlax debilitado Vale Meganio Estoy con los motoristas Me han salido dos motoristas Ahora mismo ya Venga, sí Un Kiorga la primera Venga, toca trocofones Y no le he hecho nada Con un enf... Dios Yo estoy con el primer motorista Ahora con el segundo Hijo de perra Me ha hecho gruñido Y me ha sacado a otro Hijo de perra Perfecto Pero, ¿qué ha... ¿Será, cabrón? ¿Qué te ha dicho? Me está haciendo rugido Te está cambiando los pokers todo el rato Sí Qué mareo Cabrón Ahí está Ah, le ha sacado un motor Vale, eh... Señor Pau se la está sacando muchísimo Muchísimo Vamos con JRG Le metemos un surf ¿Están sacando pokémon que no son demasiado? ¿Quieres cambiar? Sí Vamos a cambiar a... Pau Yo creo que lo puedo hacer bastante bien Hoja mágica Patada giro Ay, mi mamá Ay, mi mamá Con esto Vamos a cambiar a... JRG, por ejemplo Y pelear no... Sin la cuir Vale, esta Sin la cuir Vamos a cambiar Es que me la juego No me la juego Hostia, un Lapras Mira, yo tengo un Lapras Sí, claro Un Igri Puff Ay, Dios Congelado He congelado A la Sumer Y de un nieve polvo, tío Ay, no me la Martillazo, martillazo Y de pintado Me voy a curar, eh Me voy a curar Que los tengo todos No me jodas Que ves Vale, que tengo que poner A ver Esto de aquí Hay que tener una cuenta ahora A ver Vale, aquí está Perfecto Hoy va a ser un episodio Eh... Aparte de... De... O sea, conseguir la medallita Vamos a intentar Rebelear un poquito Sí, porque lo de... Lo de... Lo de... Lo de Sabrina Sí que no va a nada para Pero más el Team Rocket Sí, sí Ruta 14 Vale, eh Voy a cortar el árbol este de aquí Para coger los objetos Que he visto por arriba Y los entrenadores de arriba Los voy a evitar Eh... La ruta A ver Hay una hierba por aquí Si no recuerdo mal, eh ¿En la 14? Vale, ruta 14 Acabo de coser un MT Sí, yo también El escupir Escupir Ah, pues no he visto Ruta 14 A ver Vale, sí Estoy viendo la hierba, eh Estoy viendo la hierba No vayas por la zona de la izquierda Que no hay nada Sí, sí, sí Ahí está la zona de hierba Está la zona de hierba Pero creo Que aquí arriba Vale, no, nada Vamos a la zona esa de hierba ¿Dónde están los motoristas? Sí, estoy ahí esperándote Para meterme para capturar con Betty ¿Has combatido contra los motoristas? No, he pasado ellos Por el lado derecho de Potra Ah, vale Con Cort... Ah, vale De Potra Sí Vale, vale, vale Ya lo pillo, ya lo pillo Vale, ya lo pillo Aquí al... Al... Al motorista de escudo ¡Oh! Qué grande Bueno, venga Yo te llevo ahí El Pokémon de ruta ¿Y es...? Vale, a ver Que me sale a mí No me vale Snowball El Pokémon de ruta Un Venusaur ¿Lo tienes tú? Lo tengo Pero en el equipo titular Entonces lo puedo coger Puedes atrapar ese Venusaur Lo que pasa es que Yo no podría usar el mío Si sigues llevándolo de titular Vale Vale Me ha sido un Snowball No puedo atraparlo Drenadoras Me mete a las drenadoras No puedo atrapar ese Ahora es un... ¡Oh! ¡Un Flareon! Bueno No es mal Pokémon, ¿eh? Voy a... Sí, ahora voy a... Voy a por él Lo quiero Vale ¡No, no, no! ¡Polvo veneno! ¡No, no! ¿Qué? Casi me lo mata A Betty Dios Casi me... Vale, captúrate Ve, no se importa Hostia Casi me lo mata ¿Qué le hago? Por favor Dios Me parece a mí Que no lo voy a poder capturar, ¿eh? Yo no sé tampoco Yo, tío, es que he tenido mis luna Voy a sacar a Lady Me parece a mí Que esto pinta mal Polvo veneno Me los va a envenenar a todos, ¿eh? Me los va a envenenar Y se está curando con las drenadoras, ¿eh? Por favor Vale, a ver Voy a sacar a Hofster Que me da igual Voy a atrapar a ver Otra ball Vamos para allá ¡Otra ball! No, tío ¡Me la ha quemado a Lady! ¡Mierda! ¿Cómo no puedo sacarla de ahí? No me jodas Que tiene Rueda a fuego Y giro a fuego Lo tengo Lo jodas ¿La que ha atrapado? Lo tengo Lo tengo A ver Sí, 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 sí Vale, voy a poner tu fote Y a ver quién Quién me sale Voy a hacer un restaura todo En Lady Que me ha hecho un giro a fuego El cabrón, ¿eh? ¿Lo tienes? No, se ha envenenado Con el daño secreto Uy, 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 uy Que está en la de vida ¿No has envenenado? Me he envenenado Con el daño secreto Voy a ver si me atrapa Con una ultra ball Si no, lo pierdo ¡No, se muere! Lo he perdido ¿Se muere? Se ha vuelto envenenado Vale, yo le voy a poner de mote A este Venusur Eh, 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 eh Mierda Un frario me hubiera venido muy bien Necesitaba fuego Un Pokémon de fuego Vale Le voy a poner en este caso Patogero ¿Va a ser Patogero él? Sí Vale Le voy a poner a este Venusur Patogero Vale Vale, pues Así que Patogero Te llevas este Venusur ¿Seguimos con la ruta Para atrapar uno a otro más? Yo voy a curar Sí, pero yo voy a curar Porque los tengo todos O envenenados O jodidos O tocados Y creo que voy a sacar A Patogero Vale, tengo que esquivar A los motoristas Vale, me acabo de meter Una pelea Vale Ay, ay, que grande He pasado de los motoristas Vale Yo voy a curar rápidamente Yo me estoy yendo A donde están los Estos ahí arriba Los estoy esquivando Y no sé cómo Los estoy haciendo Ruta 13 Ruta 13 Vale, pues Yo estoy Es que estoy evitando Pelear con ellos Porque quiero ver Si puedo atrapar El Pokémon de esta ruta Que creo que es Un buen Pokémon O sea, una buena zona Tenemos hierba Y caña Pues lo que tú quieras La última vez escogí yo Ahora escoges tú Que por cierto Cogimos la caña Fuera de directo Para los que Evidentemente No lo sabréis Cogimos la caña Fuera de directo Así que ahora Tenemos la caña buena Sí Y me acabo de meter Una pelea sin querer Vale Voy a subir por aquí arriba Vale Has dicho ruta 13, ¿no? Sí, yo llego a la ruta 13 Y llego a la ruta 12 también Creo que la 12 Es donde atrapé a mi A mi tiranita Me parece Ruta 13 Voy a intentar esquivar Al motorista este A ver, voy a verlo Vale, hay una pelea Que no se puede evitar La misma ruta Ah, no, es la ruta 12 O sea que Espérate, sí, la ruta 12 Vale, mira Me estoy pillando con uno Que no debería Vale, ya sé dónde está La zona de césped De la ruta 14 Vale, ya sé dónde está Si no me equivoco Era aquí a la derecha Vale, abra Hoja mágica Perfecto Pausa nivel 30 Groudon No me gusta Groudon, eh No me gusta Groudon Vale, ya veo Dónde está la hierba A mi cago De la ruta 13 Porque le he metido en magnitud Escucha, ¿sabes dónde está El acceso a la hierba? A la derecha, ¿no? Sí, arriba ¿Arriba? Arriba O sea, tú entras a la ruta 13 En esos caminos de vallas Tienes que llegar a la parte de arriba Y usar tu Pokémon de corte Ajá Ya está Yo ahora mismo estoy en la zona De hierba, esperadlo Te va a capturar el Pokémon de esta zona Porque prefiero que sea hierba Vale, pues ¿Hay combate obligatorio? Hay combates que puedes evitar Yo les he evitado todos los de la zona de las vallas Pero hay que estar observándolo Vale, yo también, yo también Ah, vale, vale Ya veo la zona de corte Vale, ok Vale, pues cuando quieras Pero venga, a ver Pokémon de ruta Por favor Primer Pokémon de ruta que nos sale Un Carbaña, no puedo Ya lo tengo Eh, vale, una cosa La ruta 13 no pescamos No puedo Mierda O Snivu No puedo No puedo Ah, vale, no, no pescamos No pescamos Pues sí que pescamos aquí Aquí no pescamos La 13 no, es la 12 Ah, no es misma ruta Ah, vale, vale, vale Ok, pensaba que era la misma ruta A ver, vuelvo a intentarlo Tiene que ser algo bueno Vale, por favor, hay que ser un Carbaña Que ya lo tenía Me sale un Combusque Joder, qué suerte No, yo tengo Torchi Pero no lo veo, o sea Puedes atraparlo, eh Ok, vale Yo tengo un Marril Pero Vale Tengo mis dudas A ver, a Zoom Marril ¿Cuándo sale? Carajo, TRG Fuego Fatuo Ay, fuego Fatuo No, por Dios Escucha, a Zoom Marril ¿Cuándo salía? La evolución de Marril ¿En qué temporada? ¿En qué generación? Eh, uff Creo que era en Rubí y Zafiro ¿Pero eso es tercera? Eso es tercera Vale, espera No puedo evolucionar Mierda Entonces Creo O ya Es que ya no lo sé Vale Sí, sí, creo que era en tercera Creo que era en tercera Pues no me vale Marril Marril no me vale si yo quiero A ver, venga Algo bueno, de verdad Que yo pueda ir a decir No Esto pinta mal, eh Son todos iguales Son Snivu y Marris Ah, no, no Un Pelipper Un Pelipper Me parece bien Un Pelipper, bueno Volador al agua Ok No voy a capturar Este con Busken, eh No No le puedo hacer nada Es que no le puedo hacer nada Porque lo voy ¡Oh! Lo he capturado A nivel 26 A tope de vida A tope de vida ¿En serio? Sí No, no Que me mata Lady, Lady No mueras Lady Dios Casi me mata Lady Así que Mario Te llevas el mote De este Con Busken Vale, ahí está Mario Pues seguimos Me he llevado Un Con Busken Y un Creo que prefiero Antes un Blaziken Que un Arcana No sé No sé Uf Es que no sé Pinsatelo Bueno, yo voy a intentar atrapar a este Pelipper Casi, casi atrapó Hostia, Hidropulso Me cago en dos, cabrón Vale No, mierda Mierda, Leda, si quería huir del combate ¿Qué dices? Si quería, porque no me da cuenta Iba a ver ya los Pokémon Con nada Dios, menudo fail Ya te digo Menudo fail No me vale No puedo hacer ya nada Me salió del combate ¿Qué fallo más gordo? Se me ha puesto nervioso Vale, pues Lo vamos dejando por aquí Eh ¿Cuánto llevamos? Hostia, verdad 25 minutitos Mierda, es que quiero llegar Vamos a volver a hacer dos Pokémon Diría Vale Ay, que mierda Que episodio para mí Para ti ha sido, digamos, decente Pero es que para mí Sí Para mí la verdad es que ya estaba bien Ya estaba bien Que últimamente llevaba unos episodios Malísimos, pero malísimos Ay, me como un combate sin querer Xanderash Absolver Pues yo, a mí me ha jodido la muerte De Airam, tío ¿Cómo he podido perderlo? Regi Ice Ah Regi Ice Vale, voy a meterle un guardadragón Otro guardadragón Voy a meterle una pelea obligada A ver si puedo esquivar Otro guardadragón Peleas Bueno, he visto que me iba a sacar Uno, uno Me sacó un uno Meowth Vale, nada Esto facilito Creo que voy a irme a la zona de arriba O sea ¿A qué centro Pokémon vamos? A No, porque no El de arriba no podemos Porque está el Snorlax Bueno, lo podemos despertar No, yo estoy volviendo para atrás ¿Eh? Lo tengo más fácil Yo por lo menos lo tengo más fácil Voy para atrás Vale Vale He esquivado a ese motorista No sé ni cómo Pero ahora me lo voy a comer Lo estoy viendo Uf Menos mal Uy Uy, Aycruz No, Aycruz Tú no te mueras Por Dios Aycruz Tú no te mueras Casi se la carga un manete, tío Mismo destino, hijo de perra ¿Cómo, cómo? Mismo destino ¿Mismo destino? Que te dio suerte He tenido una pava Que te cagas Dios Mismo destino otra vez ¿Otra vez? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, final de episodio Mierda, mierda Que me puede matar uno Con un mismo destino Y no me da la gana Y lo tengo tocado El más fuerte es Betty Pero le meto un mismo destino Se muere con la tormenta Y hasta luego Ahí está Ay, ahí está Dios, este con Busquen Me puede ser la maldita clave Y si saco es que tú también Si es que puedes Saco a cualquiera Y me hace el mismo destino Y hasta luego Creo que voy a quitar a Lapras Me arriesgo con Zangetsu Me arriesgo con Zangetsu Bien Así hubiera jugado bien Bien, 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 bien Uy, uy, uy Vale, yo creo que tengo un equipo muy decente Muy decente Yo tengo que restaurarme el equipo Porque ahora con la muerte de Aidan El Cactur no me acaba de convencer Igual me vendría aquí bien Uf, que me vendría aquí bien Vale, a ver Ah, por cierto, Trapincho está debilitado Bien, tenente Aquí, donde estaban los muertos Aquí están los muertos Podría tener ya un Metagross, tío Que eso te vas a tener tuyo Yo casi pierdo a Iclu Piero casi a Yane, pierdo casi a Lady Me cago en la hostia, casi pierdo a todos A ver Yo creo Que cubro todos los tipos Menos el Cubro todos los tipos Yo ahora mismo El equipo que tengo Me falta algo Y me falta que sea O sea, un eléctrico O algo distinto Por lo menos A mí me falta un eléctrico Cierto Pero es que yo con Pichu No puedo ir a ningún lado Es que si hubiese puesto La piedra a tu A Jortion Pero es que Jortion es malo No me está saliendo rentable Los primeros 5 niveles No he aprendido nada, tío Y no me está aprendiendo nada Que tú digas Hostias, este puede ser un buen Pokémon Ya No sé Tengo cositas aquí interesantes No sé Creo que puedo hacer Puedo hacer cosas Y ahora que puedo utilizar el Magikarp También si lo necesito Pues Es verdad Tú ya puedes tener a tu Jirados Yo no Yo ya no Claro, por eso No, porque Esa era Pues Pues nada Yo estoy en el centro Pokémon ya He curado, creo Sí, yo también Vamos a dejarlo aquí Yo creo que ya Sería Levearlos Casi al 40 Sí, casi al 40 creo yo Y ya pues Terminamos un poco de repasar Aunque la ruta ya de la derecha Ya no se puede capturar nada más Claro, ahí ya no podemos capturar nada más Nos tocaría ir hacia abajo Hacia la ruta 19 Coger surf O sea, hacer surf y todo eso No, perdón No, perdón Azafrán, ¿qué? ¿Nos la asaltamos? Azafrán Vamos a ver La ciudad de Sabrina Ya podemos acceder a ella A ver, es que no me conozco el mapa de memoria En la ciudad del centro En el mapa Azafrán Claro, está Sabrina Y el Team Rocket Vale Claro Vale, vale, vale Claro, claro Que nos falta esa También tenemos que Pelearnos ahí Vale, nos toca ir hacia allá Entonces Sí Ok Que ahí no hay ninguna captura de Pokémon En principio Entonces el siguiente episodio Será ir directamente a Ciudad Azafrán Sí Que tenemos El gimnasio de lucha Para conseguir a un Himmon Y un Himmon-chan, acuérdate Ajá Cierto Y tenemos Bueno, que El gimnasio de Sabrina O sea, tenemos tres objetivos en ese sitio Ajá Vale, pues Pues nada Vamos a ir dejándolo por aquí, ¿no? Pues sí, lo vamos dejando aquí Vaya Episodio Yo Yo flipo Madre mía Madre mía, qué episodio Para mí ha sido bastante bueno, la verdad Para ti, pero para mí ha sido casi caótico Te voy a dar un minuto de silencio a Irán Pedazo Pokémon Un minuto de silencio Tío, una explosión, un puto Brazy Que tú Hostia, tú ¿Cómo es que puedo aprender de explosión? Eh... Sí Pero da igual Paso 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 Paso